Solo hasta el 15 de agosto podrán acceder a la beca Balech las personas a quienes les corresponde este beneficio. Así lo informó en conferencia de prensa el jefe de gabinete de la gobernación de San Antonio, Jaime Galvez, junto a distintos dirigentes de organizaciones vinculadas al tema. Tres días a la semana la asistente social encargada del programa los atenderá y les explicará cómo acceder a la compensación, cuya primera etapa cierra su plazo este 15 de agosto. Hacer un llamado público a través de esta gobernación a todas aquellas personas de la provincia de San Antonio que estén afectas a la ley número 20.405 y la cual indica que hay un proceso de calificación para poder postular a sus derechos, que otorga esta ley, y que empezó el 15 de febrero y va a terminar el 15 de agosto. Las personas tienen que venir, presentarse a la gobernación, a solicitar una hora de atención y a pedir que se les entregue el material que consiste en el formulario de la declaración, en un instructivo que permite guiarse para poder hacer la declaración, más una guía que les ayuda un poco para elaborar el testimonio o el relato. Tienen que llevarse estos formularios y traer prellenados los formularios a la gobernación el día de la entrevista en que nosotros les otorguemos la hora. De esta manera, todas aquellas personas afectas a la ley 20.405 deben acudir lo antes posible a la sede local de gobierno, como también enfatizó el presidente del Comité de Derechos Humanos, Luis Sepúlveda. Aquí no solamente pueden postular quienes fueron presos políticos, sino también familiares de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos que cuando funcionó en el gobierno de Patricio Álvaro y en la comisión RETI no testimoniaron. En el encuentro, representantes de otras entidades aprovecharon de formular peticiones al gobierno para que modifique algunos aspectos del proceso y mejore las pensiones de las viudas. A su vez, llamaron a las víctimas para que entreguen sin temor sus testimonios y de paso reciban ayuda para llenar los formularios a fin de no quedar fuera del beneficio, el cual también es traspasable o heredable según sea el caso. Primero estamos exigiendo que la pensión se mejore, porque la pensión es indigna, los compañeros, y estamos nosotros comunicados con los compañeros todos los días, los compañeros se están muriendo de hambre. Los compañeros con lo que alcanzan a ganar, que son 131 en el piso, no alcanzan a financiar su vida hoy en día. Tenemos que tener presente que esos compañeros son adultos, que son todos mayores de 60 años y no pueden salir a buscar trabajo. Por favor, pido de que todos los que tengan algo que contar sobre esto, algo que contar sobre la represión, algo que contar sobre la tortura, algo que contar sobre la desaparición, vengan y pidan sus horas y declaren. La gobernación está atendiendo a todos quienes califican para pensión o beca Valich. Solo tienen que acercarse a la sede de Yoyeo y presentar sus antecedentes hasta el 15 de agosto, tras lo cual la Comisión Nacional tendrá plazo hasta el 15 de febrero de 2011 para entregar el listado oficial de beneficiarios luego de analizar estos datos.